bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y ya se encontramos en el maravilloso mundo de free fire y el día de hoy chicos modo nocturno esperemos ganar ser felices y comer muchas perdiz claro que sí bro y acá hay una persona que me ganó la posición brother no 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 lo hagas porfa yo soy buena persona vaya ojo bueno 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 la que se va a armar aquí la que se va a armar aquí niño creo que es modo solo franco no si no me equivoco chicos es modo solo franco saludos pues nada brother saludos venga hasta luego máquina creo que tenía arma el papurri creo no vamos a ver chicos si puedo pillar el arma no digo yo no lo digo ah claro gracias te quiero gracias juego te quiero máquina y ahora chicos verás tú para para comenzar a reventar a la gente con con sniper bro saludos será para asustar todo está fríamente calculado bro vamos ¿quién es papi king? ¿quién es papi king? ¿quién es papi king? papi king papi king paparaparapapa ¿quién es papi king? me cago en tu pare bro ¡Vamos! ¿Quién es Papi King? Papi King, Papi King Papi King, ojo, Peppa Pig Ya iba a decir yo ¿Quién es Papi King? Papi King, Papi King Saludos chicos Like por eso Por cierto chicos, traigo nueva noticia Nueva filtración Ojo, y es que se ha filtrado Que va a salir la nueva actualización El nuevo casco nivel 4 Sí, sí, tal cual, o sea, el nuevo casco nivel 4 Chicos, en Free Fire Lo sé, súper top Está bastante chulo, lo estoy dejando en la miniatura Chicos, por si lo quieren ver Observar y comer De paso, le meten un bocado ¿Sabes? Un bocadisco Del buenillo Vale chicos, estamos aguantando Queda muy poca gente ya, quedan 6 personas Y vamos 2 kills A ver si gubineamos la rondilla chicos Que estaría bastante top Bastante top 10 De la vida Vale, pillamos esto por aquí Por cierto chicos Suscribiros a muerte al canal O sea, a muerte Sí, sí A muerte No sé que está esperando la gente Que está viendo el vídeo Y que aún no se ha suscrito Es que no lo sé Me dará algo en el pecho Y Fale King Ha muerto Sí Vale chicos, tenemos que ir a zona Tenemos que ir a zona Tenemos que ir a zona Para, para, para Quedan 5 personas Ya queda muy poca gente Y a ver si gano esto chicos A ver si gubineamos Por cierto, modo nocturno Hace un montón que no he jugado Bueno, de hecho Creo que lo metieron hoy De nuevo Creo Si no soy mal Y eso está épico chicos Que Free Fire Meta Saque juegos Pim pum pam Eso es bastante top Lo tengo que admitir chicos Que eso está bastante chulo Vale chicos Ojo Si es verdad que me la juego acá Porque me pueden franquear Lo sé Pero Me da igual todo O sea Ya me da igual la vida bro Vamos ¿Qué hace? ¿Y si esa persona no me mata chicos? No sé ¿Qué hace con su vida? Tengo que tirar rápido Caigo rápido Bro Es que Y es que Es que lo sabía chicos Sabía que me iba a pe... Es que lo Es que Es que Es que era algo evidente chicos Era algo evidente De la vida O sea Yo que critico Sí Sí sé que me pasa a mí también O sea Ola No, era algo obvio chicos Lo había visto abajo Y sabía que Llevan tirolesa Y que me lo jugaba un montón Así que Es un poco mi culpa también Pero Ha estado bastante top Las dos kills kills al inicio Más La noticia épica Del casco nivel 4 chicos Así que hermanos Si les gustó el vídeo Apáyalo con un pedazo de like Muy importante chicos Suscribiros al canal Activa la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao, chao